Y ya es viernes, viernes de... ¡Bateados! Y como lo contamos en un principio, señores, hoy la dinámica de bateados es completamente diferente. Hoy los voy a llamar a todos. Y voy a llamar a nuestros amorosos. Amorosos, pongan mucha atención, por favor. Porque los amorosos que batearon a nuestros bateados del día de hoy van a bajar a bailar con ellos. Y el pollito va a servir de verdugo. ¡Viene de verdugo! ¡Pollito! ¿Estás listo? Verdugo mexicano, mira. Porque el pollo va a escoger a los peores y los va a sacar, señores. Así que el día de hoy nuestros bateados tendrán dos eliminatorias y en la segunda ustedes decidirán quién se convierte en amoroso. Así que, bueno, vamos a comenzar con Sebastián. Sebastián Ríos tiene 28 años y, por supuesto, pues fue bateado por Marían. Acompáñame, mi querida Marían, si fueras tan amable. Ara. Ara tiene 23 años. Fue bateada por Frank, pero Frank no está. Así que le voy a pedir a mi querido Agustín que nos eche la mano. Hoy está en tus manos la responsabilidad de que esta niña se quede o se vaya, mi querido Agustín. Como a ti siempre te dejan plantado, haz una buena causa. Exacto. Eres como el comodín. Sí, pues sí. Muy bien. Nuestro siguiente bateado es Jerónimo Rodríguez. Él tiene 22 años. Fue bateado de Steph, así que, mi querida Steph, Jeff, préstanola tantito, por favor. Es nomás un bailecito. Poquito. Solo es baile. Solo es baile. Es nomás un bailecito, tranquilo. No pasa nada, ¿ok? Vente, Steph. Ahora vamos con Lucina. Lucina, Lucina, Lucina. Monroy tiene 35 años. Fue bateada de Hazay. Hazay, ven, por favor, a bailar con tu bateada. Muy bien. Venga, ahora vamos con Roberto. Roberto Arevalo tiene 20 años. Él fue bateado de Karen. Pues bueno, como saben, Karen no está. Pero Michelle nos va a echar la mano. Vente, mi querida Michelle. Vas a bailar con él, por favor. Ahora tenemos a Steph Ríos, que tiene 23 años. Ella fue bateada de Frank también. Pero pues bueno, Frank no está. Así que Betito, ven a echarnos la mano, mi querido Beto. También tenemos a Mari Paz, que tiene 21 años. Ella fue bateada de Ricardo. Ricardo tampoco está el día de hoy. Así que Bruno, ¿qué te parece si nos... Bruno, ven acá, andale. Deja de estar allá platicando. Échanos la mano. Y por último, tenemos a Vanessa. Vanessa Lule tiene 24 años. Fue bateada de Jeff. Así que tranquilo, Jeff. Tú también vas a bailar con ella. Vente. Vente, vente, vente. Ahora sí, Pollo, muy atento, ¿eh? Listo, Pollo. Para que los que no bailen tan bien o tengan buen ritmo los va sacando. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Pónganse en círculo, muchachos. A ver, yo me voy a poner acá porque si no, no van a tener espacio. Espárcense, andale. ¿Están listos? ¿Preparados? Ocaña, suéltanos algo rico para que bailen nuestros bateados, por favor. ¡Bien! 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 Voy a gozar y vivir. ¡Bien! 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 A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una ruta puede vencer la sequía y para qué llorar. ¿Para qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué si huir? ¿Para qué si así es la vida y que vivirla? ¡Bien! Adiós, adiós. Arlette, afuera, no es cierto. Maripaz, adiós, Maripaz. Eso es. Mira otro ritrito. Ahí está. La mujer del capullero Si la del bombero ya me está pidiendo fuego Seguirá el bar de la mujer que te lo quiero Seguirá la carna, la mujer del capullero Aquí no Cuidado Una más, pollito, una más Una más, pollito Venga ¡Police! 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 Con eso fue suficiente, Pollo Tenemos a cinco parejas que se quedaron en la pista de baile Así que ustedes, ustedes pasan a la siguiente etapa de bateados Así es, pendientes, señores, porque la siguiente etapa va a estar buena Y van a tener oportunidad de conocerlos más a detalle, ¿ok? Y a los demás, otra vez bateados ¡Gracias! ¡Lástima! Bye, muchachos, muchas gracias por venir Muy bien, muy bien lo hicieron ¡Aplausos! Vámonos, pollito, ayúdame a llevármelos a todos ¡Llegó la segunda prueba para los bateados! Así es, muchachos ¿Cómo se sienten? ¿Nerviosos? ¿Tranquilos? Vengan, pasen por acá, por favor, acérquense a nosotros Porque déjenme decirles que esta etapa es mucho más fácil Lo único que van a tener que hacer es contestar una pequeña preguntita Una, así, casual Pero tranquilos, porque con esta pregunta no es que se vayan a ir si contestan mal, ¿ok? Bueno, ¿quién sabe? No, muchachos, no dejen que la güera los espante Lo único que va a suceder es que la gente va a ver sus intereses en el amor, ¿ok? Así que nuestra gente en público Por favor, pendientes, porque más tarde Bueno, después de las preguntas vamos a abrir el juego enamorándonos para que ustedes decidan Así que, ¿están preparados, muchachones? Sí, déjenme decirles que falta Roberto No sabemos dónde está Ahorita que estaban todos en el rompecortes y estuvieron juntos Y de repente no supimos ¡Roberto, Roberto! ¿Qué pasa? ¡Ay, Roberto! Creo que andaba en el pitis room el muchacho, porque mira, se viene sacando las manos Bueno, está bien, está bien La necesidad, la necesidad, güera, ni modo Muy bien, Sebastián, comenzamos contigo Venga, sin miedo ¿Cuál consideras que es la máxima prueba de amor en redes sociales? En redes sociales, pues comunicar, o sea, la formalidad, poner el noviazgo en redes sociales Formalidad, compromiso o compañero con alguien O sea, si tengo una pareja, pues lo pongo Sebastián, pareja con alguien Ok, bueno, esa modalidad que existe en Facebook De relación con tal Ok, vamos contigo, mi querida Ara Ara, yo te voy a preguntar a ti ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Ser invisible, ser superfuerte o ser supersexy? Superfuerte Para poder ayudar a las personas, como el Spiderman Bueno, como el Spiderman, para poder ayudar a las personas Bueno, bueno, tiene buenas intenciones, como esa de los superpoderes Ahí está, Ana, muy bien Así es Lucina Hola ¿Qué disfraz sexy utilizarías para una noche especial? Creo que de policía ¿Por qué de policía? Porque me gusta agarrar a los chicos malos ¿Qué tal? Ok ¿Estás lista, Vanessa? Sí, sí, estoy lista Muy bien, yo te pregunto ¿Has mentido a alguien para no herir sus sentimientos? Sí, la verdad sí, pero me arrepiento y de eso se aprende ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mentiste? ¿Banden? ¿En qué mentiste? Le mentí porque le dije que todavía lo quería a ella, no lo quería en realidad Fuerte, fuerte, mentira, fuerte, mentira Ok Roberto Te vamos a preguntar, ¿fuiste al baño? ¡Ah, no es cierto, Roberto! Esa no es la pregunta Roberto Se nota que es viernes, mi Andrea De verdad que sí Los guardaste, los guardaste Los tengo acumulados Roberto, te dan oportunidad de tener un encuentro amoroso con quien más desees A espaldas de tu pareja Y te aseguran que este nunca se enterará O nunca se enterará ¿Aceptas o no? ¿Y por qué? No, no acepto porque yo siempre asumo mis compromisos con responsabilidad Eso ¡Muy bien! Pues un muchacho fiel y responsable Pues ahí está, señores Estas son las preguntas para que ustedes puedan conocer un poco más de nuestros bateados de la semana Es momento de abrir el juego Enamorándonos para que ustedes entren y voten por su favorito Porque recuerden que el día de hoy alguno de ellos se convertirá en amoroso Voten por su favorito Sebastián, Ara, Lucina, Vanessa y Roberto son nuestros bateados de este viernes Jueganamorándonos.com Así es, vayan muchachos ¡Vámonos! Suerte ¿Qué creen? Es momento de cerrar el juego Enamorándonos Y saber quién se convertirá en amoroso el día de hoy Así que por favor, demos paso a nuestros bateados Decidimos a nuestros bateados Vengan, vengan muchachos Vengan para que escuchen el veredicto de nuestro público que ya estuvo votando en Juega Enamorándonos Como ya escucharon, cerramos en este momento las votaciones Y déjenme decirles que con un 47% ¿Quién se convierte en amoroso? ¡Es Roberto! ¡Roberto! Ya eres amoroso Ya eres amo, amo, amoroso ¡Eh! ¡Amoroso! Pues gracias muchachos Suerte que encuentren el amor por ahí ¿Vale? ¿Vale? Suerte que encuentro el amor por ahí Pero queás Que eh ¡Gracias眼